Lo que más me preocupa de los argumentos de los representantes de los partidos de izquierda es que consideran el déficit como algo normal. Sus señorías consideran, o sea, se han instalado en la cultura del déficit. Cultura que nos ha llevado a tener una deuda de 9.000 millones de euros, como dice el señor Soro, impagable, y que crece y crece y crece. ¿Cómo le llamarían a eso? ¿Solidaridad intergeneracional, quizás? ¿Dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos una deuda impagable? ¿O dentro de unos años que nuestros hijos y nuestros nietos tengan que disfrutar de menores servicios públicos o pagar mayores impuestos por la irresponsabilidad del momento presente? El déficit de ninguna manera se puede considerar como un ingreso normal, de ninguna manera. Y ahí nunca estaremos de acuerdo. Ustedes normalizan lo anormal y lo anormal es el déficit, porque además viene claramente estipulado en la Constitución que la política económica tiene que tender a la estabilidad presupuestaria estructural y ahí es donde nos encontrarán a nosotros siempre. Muchas gracias, señoría.